Es cierto que tiene ese contorno romántico y está bien, pero ir a la selección no tiene que ser solo para aquellos que sienten los colores. Si no, agarrate 11 del Café Talón que lloran con el himno y se emocionan y besan la camiseta. Y vos, Nairé, les va a meter 10 a 1. No, pero es que estás hablando de otra cosa. Tienen que ir los que juegan mejor. Y si Roldán es el mejor jugador... Pero si no quiere venir, ¿qué va a venir? No, 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 quizá no quiere venir ahorita. Él no quiere venir hace un año. No, bueno, pero si en el futuro decide venir, que venga. Ah, no, a ver. Si se niega, está bueno. Sí, pero tampoco hay que ir a... Yo dije, tenía que tender puentes, pero parece que lo hicieron y ellos declinaron. Entonces, bueno, ¿qué más quieres? Bueno, tal vez declinaron ahorita. Ellos tienen un problema con la institucionalidad de la selección, no con el equipo, ni con los jugadores. Para mí eso de soportar todo, no. Porque todos esos jugadores de Brasil o Argentina, pónganlos con los directivos del Salvador, a ver si los soportan. No, pero a ver, Rodro, pero es que hablamos... Pero es que también a veces nos metemos en un papel como si no viéramos en El Salvador, sino que viéramos en Suiza. Yo en la última fecha FIFA escuché a Joel Campbell quejarse de su infraestructura y quejarse feo. Sí, sí, sí. Yo escucho también, hasta hace algunos meses, a la selección argentina quejarse de su infraestructura y quejarse de su dirigencia también. Y Keylor no va a Costa Rica cada rato. Keylor se le di a Costa Rica cada rato. Y estoy seguro que sí. Y no por eso lo dejan de convocar. No, pero estoy seguro... A ver, pero también estoy seguro que ahora en Copa América va a querer estar Keylor. Ah, porque es Copa América. Ah, pero Keylor no va. Sí, pero Keylor no va a estar Keylor. Y no por eso quiere menos a Costa Rica. Si vivimos en El Salvador, tenemos que saber que tenemos las condiciones de El Salvador. Yo a veces, repito este mensaje, porque es que a veces queremos que el fútbol sea una burbuja y que esa burbuja sea Alemania. Pero nuestra sociedad vive en El Salvador. Nuestra economía es de El Salvador. Nuestra educación es de El Salvador. Nuestra cultura es de El Salvador. ¿Y por qué queremos que el fútbol sea de Alemania? Bueno, pues entonces, bueno, perpetuemos la mediocridad. Porque somos El Salvador y que todos acepten que somos mediocres. No, se trata de una selección con una infraestructura inestable. Claro, entonces preguntémonos, bueno, ¿y por qué estos tipos no quieren venir? Ya sabemos que no es porque no quieran a la camiseta, no es porque no quieran a los compañeros. Es porque es una infraestructura disfuncional. Es una selección disfuncional con directivos disfuncionales. Entonces, bien, bueno, está bien. Pero están diciendo que son más profesionales ellos que Arturo Álvarez, por ejemplo, que vino a selección. Arturo Álvarez se quejó un montón de veces. Pero igual y vino. Bueno, por eso. Están diciendo que es más profesional, por ejemplo, ahora que vayan a esta marca. No se trata de ser más profesional o no. Es que ellos tienen una visión, bueno, a mí no me gusta esto. Voy a ir cuando se resuelvan ciertos problemas y ya. Para mí ellos no están faltando el respeto a nadie. No, yo no he dicho que están faltando el respeto, pero para mí tenés que querer estar. Entonces, creo.